Aquí se dio a conocer que además de los múltiples problemas que enfrentan nuestros viejos, hay uno que se desconocía. El uso de drogas en esta etapa de sus vidas, más allá de los escenarios complejos que enfrenta la soledad y pobreza principalmente. ¿Cuán grave es esta problemática? Tenemos aquí a dos expertos para conocer mejor el problema de Hogares Crea y de AMSCA. Pero también tenemos cinco adultos mayores, cinco adultos mayores que han enfrentado recientemente la adicción a drogas. ¿Cómo llegaron a eso y lograron salir? Lo revelamos aquí con esta, nuestra primera pregunta. Hace semana y media, el 4 de enero, aquí nosotros hicimos un programa con líderes comunitarios y líderes religiosos para comenzar a hablar de los problemas suyos, los problemas de la gente en esta coyuntura que vive Puerto Rico en un proceso electoral y cuando escogeremos a nuestros próximos líderes para los próximos cuatro años y comenzar a visibilizar muchos de los problemas que no son visibles. Y nos decía y nos revelaba aquí en ese programa, en aquel entonces el director de los Hogares Crea, que habían detectado allí un problema reciente. Y es el consumo de drogas entre los viejos, entre los adultos mayores, que se acrecentaba, que aumentaba con todos los demás problemas que enfrentaban nuestros viejos de la soledad, la pobreza. Y aquí en este país estamos ante una población cada vez mayor, envejeciente, una población adulta más numerosa. De hecho, hay muchos proyectos de ley. Hoy el Senado acaba de aprobar un proyecto para atender una de las preocupaciones. Un representante de Victoria Ciudadana ha presentado un proyecto para incentivar el nacimiento de niños en Puerto Rico para cambiar esta realidad. Recordemos lo que nos decía en aquel momento, Gerrael Figueroa. Estamos preocupados también, no solamente por el problema de la adicción, sino la prevención. En Puerto Rico la inversión en prevención es bien baja. Nos preocupa también el sector de las personas de la avanzada, que está aumentando también el consumo producto de la pandemia y otros asuntos. Eso es un dato sumamente interesante y lo hay que retomar. Esa aseveración, eso fue lo que provocó este programa. Para comenzar a hablar de los problemas que en aquel momento discutimos. Y le doy la bienvenida a todos, a Israel Figueroa, de los hogares CREA, a Víctor Serrano, de AMSCA y a estas cuatro personas. Gracias a ustedes por estar aquí y por hablarle al país. Protegeremos sus identidades, pero para hablarles al país sobre sus casos. Carmen, Jorge, Raúl, Rey, gracias a los cuatro. Son nombres ficticios, pero gracias por estar con nosotros. Estados Unidos se enfrenta a una realidad. Veamos algunos datos sobre el consumo de droga en la población mayor, en la población envejeciente. Son datos revelados por las organizaciones que atienden esta situación y esta problemática. Se habla de un consumo increíble, un consumo enorme entre los adultos mayores en los Estados Unidos. Por ejemplo, personas de más de 62 años, 7 millones de dispensaciones de medicamentos controlados entre el 2020 y el 2023. Ese es un dato importante, revelador. Pacientes identificados por sexo. Vemos ahí en el 2021, del 2021 al 2023, entre mujeres y hombres. Y esta es una fuente, la fuente es de AMSCA, en términos de lo que ocurre aquí en Puerto Rico. Y, Raúl, ¿cuán serio es el problema? Sí, es súper serio. Yo estaba compartiendo con Víctor, ¿verdad?, de AMSCA, que se ha duplicado el consumo en adultos mayores. Desde el 2020 al 2023 hay una duplicidad de 383 al 684. Puede ser un número bajito, pero en porcentaje nos preocupa, ya que nuestra sociedad va en esa línea. Nuestra sociedad sabemos que, ¿verdad?, por el problema de natalidad van a aumento las personas de edad avanzada. Así que nos preocupa el tratamiento, nos preocupa cómo se afrenta, cómo ellos enfrentan esta situación, ya que para este tipo de personas con una incidencia, ¿verdad?, de otras enfermedades colaterales puede ser bien peligroso el uso y abuso de sustancias. Y cuando ustedes entrevistan a estas personas que llegan a ustedes, ¿qué les dicen? ¿Por qué pasa esto? Lógicamente hay varios factores. La pandemia trajo un factor determinante, ¿verdad?, porque salvó otras enfermedades de salud mental que desconocíamos. El uso y la mezcla de medicamentos. Regularmente se están usando medicamentos prescritos por médicos, pero existe esa mezcla. Y la soledad, el ambiente solitario, la depresión, la ansiedad está bien ligada a este uso de abuso de sustancias. Estos son los números en Estados Unidos, personas de 57 a 85 años mezclan medicamentos recetados, medicinas de venta libre, suplementos dietéticos. Según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas en el 2020, un millón de personas entre adultos de 65 años o más. Opioides recetados, personas de 65 años o más, 4 a 9 por ciento. Heroína, aumentó al doble entre el 2013 y el 2015. Marihuana, adultos de 50 a 64 años en el uso de la marihuana, entre otras dos. Víctor, ¿esta es la realidad que ustedes están viendo? Sí, correcto. En AMSCA hemos observado a través de nuestro sistema estadístico de perfiles de servicios de sustancias, que ha habido un incremento del 2020 al 2023, de 384 en ese entonces a 683 al presente, que están recibiendo servicios orientados a adultos mayores de 62 años en adelante. Los datos que mencionaba de los medicamentos recetados, es parte de los datos que recibimos en el programa de medicamentos controlados, el PDMP, como se conoce por sus siglas en inglés, y son medicamentos recetados como benzodiazepinas, opioides y estimulantes, siendo las benzodiazepinas el medicamento controlado mayor recetado en Puerto Rico, sobre todo a la población de viejos y viejos. Podemos hablar de datos, podemos hablar de estadísticas, podemos hablar con los expertos, con los funcionarios, pero qué mejor que hablar con personas de carne y hueso que viven y vivieron el problema. Carmen, cuénteme de usted. Bueno, mi nombre es Carmen, yo soy adicta, ¿verdad? Y yo vine a parar a los 62 años. Vino a parar a los 62 años. A los 62. Gracias a Narcóticos Anónimos, que es un programa de eficacia comprobada. ¿Y toda la vida fue adicta? 32 años de mi vida. 32 años. Ajá. Me imagino que fue difícil salir, ¿no? Claro que fue difícil porque yo quería hacer programas, yo fui a CREA, yo fui a muchos hogares, pero el remedio exacto me lo dio Narcóticos Anónimos cuando me dijo a mí que la primera era la que me iba a dejar. O sea, yo me meto a la primera, no sé cómo parar. Así que aprendí eso, Narcóticos Anónimos. Jorge. De no usar la primera. Jorge, ¿qué ustedes están viendo de Narcóticos Anónimos? Pues Narcóticos Anónimos, pues fíjate, lamentablemente, estas personas mayores de sobre 60 y pico de años no están llegando. Se están yendo a los psiquiatras. Inclusive, cuando yo atiendo la línea de auxilio, nos llaman, estas personas mayores pidiendo ayuda. Mira, estoy juqueado con la pastilla, que sí, esto y lo otro, para dormir, etcétera. ¿Qué hago? Pues mira, para llegar a una reunión de Narcóticos Anónimos. No, no me atrevo, yo soy mayor. Ah, para que sea una reunión virtual. La cosa es que no llegan. Quienes están llegando a Narcóticos Anónimos son los jóvenes que están juqueados de fentalinos, incluyendo mujeres. Entonces, a ver, Narcóticos Anónimos, siguiendo la línea de la compañera, le promete al adicto que va a dejar de usar droga. Va a perder el deseo de usar droga y va a encontrar una nueva forma de vida. Tiene el programa libre de costo y el único requisito es el deseo de consumir. ¿Cuál ha sido su experiencia? Mi experiencia es que yo tengo 62 años de edad hoy, pero yo paré hace un rato. Yo encontré la solución a aquel problema. La adicción es un mal moral, no es una deficiencia, es una enfermera. Yo no soy adicto porque yo usé drogas. Yo usé drogas porque yo padezco de una enfermedad que es adicción. Tiene dos elementos poderosos, la obsesión y la compulsión, que se combinan con una vez yo toque sustancia, se desata el infierno en el que yo estuve un tiempo de mi vida, pero Narcóticos Anónimos me ofreció una salida real y práctica. Yo vivo un indulto diario y yo no te digo que vuelva a usar droga desde el día que el que paré. Rey, hábleme de usted, usted tiene 79 años. 79 años y estuve usando drogas hasta los otros días. Ella me recogió, me dio las manos y me tiene aquí con esta nueva imagen que usted ve. Si no, tuviera muerto. ¿Hasta los otros días? Hasta los otros días, 58 años hueliendo droga. ¿Qué usaba? ¿Todo tipo de droga? No, heroína toda mi vida, desde que valía 75 el chavo, imagínese. A mi edad es un bochón no decirlo, pero si no fuera porque yo estuviera muerto hoy, no estuviera hablando como usted hoy aquí. ¿Y hay muchas personas como usted de su edad en esas? No hay muchas, pero la mayoría, como dice el compañero, está aumentando. Gente mayor, dejan de usar una cosa para usar otra cosa. Pero en mi caso siempre he sido heroína. Nunca he usado otra cosa que me dio una suelta. Este programa que estoy ahora, que me está ayudando y me mantiene estable. Si no, estuviera muerto hoy en día. Es interesante porque usualmente el tema de las drogas se asocia con los jóvenes, ¿verdad? Y se ataca el tema a los jóvenes. Nunca vemos esta población. Te quería decir que ahora mismo, para bien o para mal, la marihuana medicinal, tenemos ahora mismo 23 mil personas mayores de 61 años utilizándola. Es parte del costel de otras sustancias más. Que ahora hay que trabajar con eso porque los adultos mayores no es lo mismo que de un joven que tiene todavía más fuerza, más vitalidad. Este tipo de medicación pudiera tener una contraindicación, pero lamentablemente tenemos ese problema. Hoy, de marihuana medicinal... ¿Y cuál es su sugerencia? Mi sugerencia es que se controle más, que haya más custodia. Por ejemplo, miren qué interesante. El Estado de Nueva York hoy legalizó las drogas, la marihuana, perdón. Pero tenía un buen programa de marihuana medicinal, donde no se permitía ni la receta, ni por ansiedad, ni por depresión. Puerto Rico abrió la puerta al permitir ansiedad y depresión. Busquemos las estadísticas. El 78% de los usuarios de marihuana medicinal dicen hoy que padecen de ansiedad o depresión. Todo el mundo va al médico, pide una receta de... Esa es la realidad. No puede dormir y va y le dan una licencia. Esa es la lamentable realidad que tenemos hoy en día. Y es importante reconocer lo siguiente. Todo tratamiento debe ser siempre controlado, ¿verdad? Supervisado por su médico y demás. Los compañeros acá trajeron varios asuntos muy importantes. El primero, hablamos de adictos. Realmente el nombre es trastorno por uso de sustancia. Estamos hablando de una enfermedad. La persona no la podemos ni debemos etiquetar por su enfermedad. Para esa enfermedad hay un sinnúmero de tratamientos disponibles. Además de los que mencionan los compañeros acá, están los tratamientos farmacológicos asistidos por medicamentos aprobados por la FDA, como la metadona, la buprenorfina. Más, esto va acompañado de tratamiento psicológico, consejería, trabajadores sociales y demás que atiendan a su vez, a nivel institucional, gubernamental y comunitario, desde todos los sectores, los determinantes sociales que inciden en que las personas desarrollen una enfermedad como el trastorno por uso de sustancia. Y mencionaron también la presencia de otras sustancias como el potente fentanilo. Y en Puerto Rico estamos observando que todas las sustancias que están siendo consumidas de manera ilícita, entiéndase, adquiridas en la calle, no en una farmacia, están contaminadas con fentanilo. Y eso es alarmante, porque provoca la muerte. Yo creo que hay que seguir visibilizando este problema, que es un problema del que no se habla, no se habla mucho y sobre todo, más aún cuando estamos hablando tanto de los problemas que enfrentan nuestros adultos mayores. Una población creciente, cada vez mayor en Puerto Rico y que enfrenta muchos problemas. Y ahora le estamos diciendo al país, incluyendo este. Este, hay que mirarlo y hay que atenderlo. También, AMSCA, me traes esas cajitas porque queremos recordarle a la gente que este fin de semana, en la fiesta de la calle San Sebastián, no estamos asociando la fiesta de la calle San Sebastián con el consumo de drogas, pero ustedes van a estar allí, porque no vamos a ser ingenuos tampoco, y no queremos ser naif, y van a estar allí en la calle con esos equipos que atienden posibles sobredosis. Estuvimos en el día de hoy ya, visitando a los comercios del área de Viejo San Juan, estuvimos educando a los comerciantes, entregando el dispositivo Narcan en varias cantidades para que estén disponibles. Es importante, esta iniciativa no sustituye la atención de emergencia médica, policía municipal, entre otros. Y explique lo que es Narcan, Narcan es... El Narcan es un antagonista, un medicamento que va a revertir, que puede revertir los efectos relacionados a una intoxicación por opioides, como es el potente fentanilo. Es una iniciativa que permite, ¿verdad?, y protege a toda la ciudadanía en Puerto Rico bajo la ley 35, según firmada en el 2021, el uso del medicamento de buena fe para atender... Es decir, un civil puede administrarlo sin consecuencias legales posteriormente. Correcto. Súper fácil administrarlo, es nasal, así que nosotros hemos podido salvar muchas vidas a través de este medicamento. Y lo que le apostamos, ¿verdad?, a la buena fe ciudadana es un recurso adicional de primera respuesta en lo que llega a la emergencia médica. Y la fe es que no haya que usarlo, ¿verdad?, pero tampoco vamos a ser ingenuos. Gracias a ustedes, gracias Carmen, Jorge, gracias Raúl, gracias Ray. Hay que seguir hablando de estos temas y aquí en primera pregunta, como lo hicimos el 4 de enero y lo estamos haciendo ahora, seguir hablando de los problemas que enfrenta la gente, la gente de a pie, los problemas que usted y todos enfrentamos. Para que, sobre todo en esta coyuntura y de los temas que hablamos usualmente en este programa, los temas de política y gobierno, sobre todo aquellos que aspiran a dirigir y los que están dirigiendo el país, aprueben y discutan medidas que realmente atiendan los problemas de la gente de carne y bolsa. En breve regresamos, esto es Primera Pregunta. Sigue la emoción de las semifinales. La mujer y el hombre se van a llevar la inmunidad. Ahora es uno contra uno. ¡Cuánta locura! En la lucha por el medio millón. Exatlón, semifinales, hoy a las 6 por Telemundo. En problemas, 26 alcaldes los retan dentro de sus partidos para sacarlos antes de las elecciones. Rayos X, esta noche a las 10 por Telemundo. Y GRAN, GRAN estreno, 23 de enero a las 6 por Telemundo. Free Checking de PenFed es tu cuenta de cheques con cero mensualidades. Con ATMs libre de cargos en todos los Walgreens de Puerto Rico. Lo bueno se puso mejor. Visita PenFed.org y abre tu cuenta hoy. Uy, esa tos. No te preocupes. Vas a estar bien. ¿García? ¡Presente! ¡Salgados! ¡Presente! ¿Ya no tiene tos? Tu Col. Junta las flemas y las expulsa con una tos efectiva. Tu Col. Un tú, un yo, una oportunidad. Para proteger lo que importa, cuenta con la solidez y el servicio del Grupo Universal. Lo que importa la vida. Universal. Comprometidos con Puerto Rico. Prueba nuestras viridonas. Más que un snack. ¡Niakers! Nos une mucho más que lo que nos divide. La democracia representativa, la libertad económica, la participación en el sistema federal y la ciudadanía americana son las bases del gran consenso político puertorriqueño. Todo esto está en peligro por una alianza que convertiría a Puerto Rico en un fracaso socialista como Cuba, Nicaragua y Venezuela. A nuestra patria no hay que hacer la nueva. A Puerto Rico hay que fortalecerlo y defenderlo. Y para eso pueden contar conmigo. Soy Quiquito Meléndez y apruebo este mensaje. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar Que no existe eternidad. Exposimos a cinco desconocidos a los distintos menús de KFC para ver si tanto sabor logra mejorar cualquier momento que a la primera mordida se formó la fiesta. Comprobado cualquier momento puede ser un momento con sabor a KFC. Telemundo, tu canal siempre presenta a Rafael Lenín López en el programa Primera Pregunta con el auspicio de PenFed. La clave es PenFed. Bueno, cambiamos de tema y hablemos de la contienda primarista en el PNP que se pone cada vez más caliente conmigo. Ángel Sintrón, portavoz de la campaña de Jennifer González y además presidente local del Partido Republicano de Puerto Rico. Pero primero quiero hablar de Jennifer González, de Pedro Pierluisi y la contienda primarista en el PNP. Ángel Sintrón, usted ha hablado sobre recursos del Estado y el uso ilegal o indebido de fondos públicos en la campaña del gobernador. El gobernador ha respondido, su gente también, están molestos. ¿Usted se sostiene lo que dijo? Yo no he llegado a ese punto, pero no quisiera tener que llegar a ese punto. He hecho una observación pública para evitar que se llegue a ese extremo, porque me parece que el domingo la combinación de expresión de Pedro, de decir, ustedes me ayudan, yo me ayudo, que la conclusión es, y si no te ayudo, ¿qué pasa? Mezclado con nombrar funcionarios a una campaña directamente es sumamente peligroso. Usted dijo eso y después Jennifer González dijo, le queda poco a la persecución en las agencias. Bueno, porque ha habido tristemente, y alguna vez entre la campaña pude constatar que en efecto, tristemente sí ha habido casos de personas que han sido marginadas o maltratadas en el gobierno, y en el sector privado también, y yo creo que esa no es la mejor política. Queremos una primaria que a pesar de que hay diferencias, ¿verdad?, y tenemos visiones distintas, queremos llevarla en paz porque después tenemos que unirnos el 3 de junio. Jennifer va a ganar esa primaria, pero hace falta todo el mundo detrás de él. ¿Y usted cree que el gobernador quiso decir lo que usted cree que dijo? Yo no lo sé porque no puedo entrar en su pensamiento, y yo siempre le doy, sobre todo a él, que es mi amigo personal, el beneficio de la duda. Pero la realidad es que siendo presidente del partido, tiene que tener cuidado con sus expresiones porque, con mucho respeto para mí, es una expresión desacertada, mezclada con los demás, es muy peligroso, es un mensaje equivocado a la calle. Y yo lo que quiero buscar aquí, no solo adelantar la causa de la campaña de Jennifer, proteger a nuestra institución, proteger al PNP en el que yo me crié por tantas décadas. ¿Irén creciendo este tono? Yo espero que no. Entre nosotros hay cierta relación de cordialidad fuera de las cámaras, por decirlo de alguna manera, y se mantienen ciertos grados de líneas de comunicación en alguna medida. Pero ciertamente tenemos unas visiones distintas de lo que tiene que ser Puerto Rico y las candidaturas del PNP. Y yo creo que en ese sentido, yo no tengo duda que Jennifer tiene una fuerza enorme electoral para la primaria, aunque no tenga todo el recurso económico, y yo estoy seguro que el equipo de Pedro, pues, piensan que no debería haber una primaria. Pero mi planteamiento es muy sencillo. La política no es para competir, la política es para ganar. Y en ese sentido, Jennifer es la única que garantiza un triunfo en noviembre. Hablando de los recursos económicos, los señalamientos que hay sobre los informes electorales de Jennifer González. Una tontería, Lenín. Eso es una simpleza. Eso le ha pasado lo mismo a Luis Fortunio, a Aníbal Sovilá, a Pedro Pierluisi. ¿No constituye violación de ley? No, en lo más mínimo. Cada vez que cambias de un comité estatal, federal, a uno estatal, tienes unos excesos que eran legales, porque allá el límite es el doble de lo que es aquí por año electoral. Y esa mitad que no puedes usar porque era un donativo federal, lo tienes que adorber. Los donantes, cosa que ya se hizo. Y se reporta ahora en enero 31. Hablamos de Estados Unidos. Usted como presidente local del Partido Republicano... Es que tu sombrero me pongo el otro. ¿Se avergüenza del Partido Republicano de Puerto Rico el triunfo de Donald Trump en Iowa? Primero, tengo que hacer la salida que como presidente no puedo apoyar a ningún candidato porque tengo que presidir una primaria en abril 31. Dicho eso, yo creo que en Puerto Rico hay personas que simpatizan con él y muchas personas que no simpatizan con él, ¿verdad? Con su luz y su sombra. Cada cual puede asumir su postura. Yo creo que tenemos que pensar en qué le conviene a Puerto Rico y ejercer ese voto con mucha precaución. ¿Él no le conviene a Puerto Rico, o sí? Yo creo que cada elector debe hacer ese juicio valorativo. Oye, te repito, yo tengo mi opinión personal y yo creo que todo el mundo en Puerto Rico sabe cuál es mi opinión personal, pero por respeto a la institución no la puedo expresar hasta después de abril 21. Pero creo que hay que pensar bien lo que vamos a hacer. Gracias, Ángel. Siempre a la orden. Tomás Rivera Chatz, Alejandro García Padilla. Esos son los números. 51% para Donald Trump, 21% para DeSantis, 19% para Harris. Anoche en el caucus de Iowa, como decíamos ayer, esta primera primaria, la primaria en Iowa, suele ser aquella que marca el ritmo de primaria de cara a la elección presidencial. ¿Qué ustedes creen? Bueno, los otros contendores juntos no superan a Trump. O sea, sumado todos sus votos, no lo superan. Decíamos ayer y hemos dicho anteriormente que es un fenómeno, ¿verdad? Algo inexplicable. Yo honestamente creo que a mi partido, el partido no progresista, yo soy republicano, a Puerto Rico no le conviene que Trump esté en la presidencia por todo lo que ha ocurrido con él, ¿verdad? Pero, sin lugar a dudas, ha logrado mantener un apoyo, un apoyo militante que no claudica y lo perfilan como ganador inequívoco en la primaria e inclusive también hay encuestas que lo ubican ganando la presidencia de Estados Unidos. Y hay puertorriqueños, como decían en el Sintrón, que lo han apoyado. Jennifer González apoyó a Donald Trump. Y hay puertorriqueños que todavía apoyan a Trump. Y porque hay gente que parece que son masoquistas, que le gusta que los insulten o que los desmerezcan. Eso es lo que ha dicho Tomás. A mí me parece consistente con una persona que quiere que Puerto Rico sea Estado. Yo discrepo de Tomás en cuanto al estatus de Puerto Rico, pero ¿cómo? Jennifer González. Los de Latinos for Trump. Busquen ahí, hay representantes actualmente del PNP, la verdad es, parece, estaba en Latinos for Trump. O sea, o endosaba a Trump. ¿Cómo es posible que endose a Trump cuando sabe que Donald Trump insulta a los latinos, dice que vamos a Estados Unidos a robar y a llevar drogas y a violar? Dice que los países pobres son letrinas. Y Donald Trump, yo no voy a repetir las palabras aquí, pero dijo que si usted quiere controlar a una mujer, la tiene que agarrar por sus partes privadas. Y no utilizó la frase partes privadas. Y desmerece a la mujer de una manera absurda. Y dice que si él mata a una persona en la quinta avenida, delante de todo el mundo, no pierde ni un voto. Pero es que yo creo... Pero aún así, aún así, está al frente de las encuestas. Eso habla mal de que lo endosa. El electorado estadounidense tiene que poder ser de nuevo a su presidente. Es inexplicable. Es inexplicable. Pero yo tengo que aclarar el récord. Jennifer González, cuando Trump estaba buscando la nominación en la Convención Republicana, le votó en contra allí. Y después se fue a favor de él. Y luego se convirtió en el candidato del Partido Republicano. Y hoy dice que no lo apoyaría. Y hoy dice que no lo apoyaría. Eso que quede claro, lo ha dicho y lo ha reiterado claramente la comisionada. Y no lo digo por defenderla, lo digo porque es el dato. De todas maneras, más allá de lo que es el asunto de Puerto Rico, y Trump ha mostrado que es enemigo de la estadidad, que es enemigo de los puertorriqueños, no me parece, ¿verdad? No vemos alternativas. O sea, todo luce que va a ganar la primaria, cómodamente, hemos visto ya en Iowa, todos los demás candidatos juntos no lo superan. A pesar de los cargos criminales, de los asuntos civiles, a pesar de todos los escándalos que tiene, y todo parece indicar que se va a convertir en presidente. Y la pelea ahora electoral entre los demás es por un segundo lugar. Ya han dado por dado que Trump va a ganar el primer lugar. Por varias cosas. Número uno, porque muchos de ellos esperan que Trump no pueda correr. No llegue. Eso es número uno. Número dos. Ahora, acepto lo que ha dicho Tomás, que ella al principio estuvo en contra, pero sabiendo que la opinión de ese candidato es que a las mujeres se les controla agarrándolas por sus partes privadas, aún así después lo favoreció. Mire, mi hermano, es que no es aceptable. Bajo ninguna circunstancia. O sea, no es aceptable ni ahora, ni antes, ni después. En breve regresamos. Esto es, primera pregunta. ¿A quién más se le fue la mano con el cuero? ¿Reír es la resolución? Esa hada de papa tiene huevos. Y yo no como huevos. Reimen y sus amigos a las 8 por Telemundo. En enero es que es, es momento de comenzar, completar tu carrera o transferirte a la Universidad Ana G. Méndez. En enero es que es, el programa que buscas en instalaciones y servicio de primera. ¿Lo tienes aquí? ¿Te enteraste? Sí, mi amor. Ahora puedes sacar el marbete digital sin salir de tu casa. Con tus pijamas fabulosas, sin estrés, sin papeleo. Ah, y sin la longa de las filas. Pa' que luego te digan, se nos acabaron los marbetes, mi amor. Uy, eso no es fácil de pagar. QR Code de ATH Móvil. Tan fácil como apunta, escanea y paga. First Bank. Todo está en uno. Pan, lechuga, tomate, cebolla, pefinillo. Sabor a la parrilla sin preservantes ni colorantes artificiales. ¿Quién más puede decir eso? Regresa el Puerto Rico Open, el único torneo del PGA Tour en la isla. Vive la emoción del 7 al 10 de marzo en el Grand Reserve Golf Club. 120 de los mejores jugadores del mundo en acción, incluyendo los nuestros. Cuatro días llenos de golf, beach tennis, música y entretenimiento para todos. Con el auspicio de Te Invitan la Compañía de Turismo y Telemundo. Si te apasiona la vida, nuestra pasión es ayudarte a vivirla al máximo. Para todas las pasiones, tenemos soluciones. Power Sports, vive tus pasiones. Rayos X, martes a las 10 por Telemundo. Free Checking de Penfet es tu cuenta de cheques con cero mensualidades. Con ATMs libre de cargos en todos los Walgreens de Puerto Rico. Lo bueno se puso mejor. Visita Penfet.org y abre tu cuenta hoy. Esto es Primera Pregunta. La explicación que da Ángel Cintrón de los informes electorales de los donativos. ¿Satisfecho? ¿Llena las dudas que hay? Yo creo que da más preguntas que respuestas. De que una persona dio cuatro donativos al mismo día con distintos métodos de pago. Me parece que tiene mucho más que contestar. Número uno y número dos. Él dice que la transferencia del Comité Federal al Estatal supone unas incongruencias con los máximos y los límites de donativo. Bien brevemente. Yo creo que tiene mucho que explicar. Me da pena que algunos medios no han cubierto esta noticia. Número uno y número dos. La acusación de ella al gobernador de que está violando la ley, cometiendo delito, tiene que sustentarla. Eso yo no puedo venir aquí a acusar a alguien de delito sin decir por qué. Diciendo que el gobernador está forzando a empleados públicos a ir a actividades políticas. Ella lo había dicho y la llevaron a una vista legislativa. ¿Y en la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el departamento de ética? Bueno, después de todo, el auditor está examinando toda esa información. Así que al final del camino va a ser la autoridad competente la que determine si hay o no alguna violación. ¿Verdad? Porque es la que está haciendo los señalamientos. Claro. Fue la que hizo los señalamientos. Así que ya veremos al final del camino dónde queda eso. Como yo he dicho aquí anteriormente, el tono de la primaria va a subir. Si acusan al gobernador de causar recursos, pues la campaña del gobernador va a usar este issue para decir que están violando la ley. Y pues así se va a mantener esto, subiendo de temperatura cada vez más de aquí a la primaria. Regresamos mañana. Primera pregunta.